El tutorial de hoy es... Hola amigos, hoy es día de tutorial y no crean que porque estaba haciendo los videoblogs iba a dejar atrás mis tutoriales que es lo más importante de mi canal. Así que hoy traigo la corona, la corona que tanto estaban esperando algunos, así que quiero agradecerles a los que estuvieron comentando como Luis Fernando Zuluaga que comentó cuánto estaba esperando este tutorial y algunos también en la página, en Facebook estuvieron comentando que lo anhelaban. Así que por eso manos a la obra. Los materiales para este proyecto entonces son arcilla polimérica según los materiales que ustedes tengan, necesitamos también cinta florates o cinta de floristería, una rueda de alambre de memoria, alambre de bisutería el más delgado, unas pinzas de artesano, anilina o óleo, unas tijeras en punta, pegante blanco y unos punzones. Lo primero que vamos a hacer es tomar el alambre de bisutería que es un alambre muy delgado, muy flexible y lo que vamos a hacer es cortarlo en pequeñas porciones de 6 o 7 centímetros aproximadamente para luego forrarlo con la cinta florates. Esta es una cinta que se consigue fácilmente en el mercado, en las tiendas de manualidades o donde vendan productos para floristería. Y es muy fácil de forrar, simplemente cortamos la porción, una porción aproximada y vamos a ir envolviendo el alambre. Vamos a cortar tantos alambres como flores y elementos que vayamos a hacer en la corona, así que necesitamos tener bastantes preparados para empezar a hacer el proceso de los demás elementos que vamos a poner allí. A continuación vamos a hacer las flores, para ello vamos a teñir de color blanco, sea con anilina o con óleo, según lo que ustedes utilicen. Vamos a teñir la pasta de porcelanicrón o porcelana fría y vamos a empezar a hacer las flores. Para ello vamos a tomar una pequeña porción que vamos a hacer una bolita, luego la convertimos en una gotica. Después de esto metemos el punzón que sea en punta para que se haga un hueco en la parte de adentro y luego entonces vamos a cortar 5 pétalos. Después de cortar los pétalos lo que vamos a hacer es coger pétalo por pétalo, vamos a tomar, puede ser con el punzón o puede ser con la mano, primero hacemos un pequeño pellizquito en la punta para que el pétalo quede en punta y luego volvemos a aplastar un poquitico el pétalo con el dedo o con el punzón como les quede más fácil. Y así va quedando nuestra flor, luego vamos a rectificar con el punzón en la parte del centro, cortamos la parte de atrás, el cabito de la flor y untamos un poquito de hega en el palito o en el alambre que teníamos ya forrado y lo vamos a pegar a la flor. Para los granos de café vamos a tomar color rojo y color verde, vamos a hacer 3 bolitas de color rojo, a las cuales después le vamos a colocar en la parte de atrás un pedacito de color verde, el cual vamos a pegar y vamos a sacar una pequeña porción como una gotica y luego vamos a juntar esas 3 partes, esa parte verde sería como el palito del granito de café, así que juntamos los 3 pedacitos verdes, o sea serían los 3 palitos y le metemos el alambre. Podemos también hacer algunos granitos de café únicos o solitos o si no grupos de 3. Vamos a pasar a hacer entonces los ampullos de la flor del café, para ello utilizamos blanco, amarillo y verde. Vamos a tomar una pequeña porción de blanco y vamos a hacer un cilindro, luego tomamos una porción de amarillo, hacemos otro cilindro más pequeño, luego el verde, hacemos otro cilindro igual que el amarillo, lo vamos a juntar, presionamos levemente con los dedos para que se aplaste un poquito, luego tornamos hacia el centro y repetimos de nuevo, aplastamos con los dedos. Vamos a repetir esta acción varias veces porque lo que vamos a hacer es un degradado con el porcelanicrón. Si ustedes quieren, aquí en el canal encuentran un video tutorial donde se explica cómo hacer un degradado en porcelanicrón. Y luego de que tengamos el efecto que deseamos con el degradado que a nosotros nos gusta, entonces lo que vamos a hacer es con las tijeras cortar unas pequeñas porciones, que luego estaremos dándole forma de gota, luego con las tijeras estaremos cortando en forma de cruz, y posteriormente a esto lo vamos a agregar al palito o al alambre que tenemos forrado. Nuestro siguiente paso entonces es hacer la hoja, para ello tomamos el verde, tomamos una pequeña porción, vamos a hacer una gota, primero el círculo, luego una gota, luego aplastamos y les voy a dar dos opciones. Una, lo pueden hacer con un punzón, después de que lo aplaste, con un punzón hacen las betas, las señalan y queda la hoja, luego se cierra sobre el palito y queda armada. La otra opción es tener un huellero o un marcador de hojas, y pueden hacer la gota, y entonces la van a aplastar, la colocan sobre el huellero y la retiran y queda la marca de la hoja, y también lo colocan sobre el pedacito de alambre que tienen preparado desde antes. Bien, tengo aquí entonces mis formas ya hechas con anterioridad, tengo granos de café, tengo algunos capullos y algunas flores. Para las flores lo que hice fue al finalizar colocarle tres palitos, que son como los pistilos de la flor. Vamos a comenzar a armar nuestra corona, para ello va a tomar el alambre de memoria, que es un alambre que mantiene siempre la forma, por más que lo mueva siempre va a tener el círculo, ustedes lo pueden hacer con un alambre dulce, de un calibre más o menos grueso, y darle la forma de pronto con un tarro o algo que tenga la forma circular. Pero yo a este lo que hice fue rematarlo al final con las pinzas, y hacerle dos pequeños aritos. Voy a tomar la cinta, voy a recortar un pedazo, y así como forré los palitos, comienzo a forrar toda la corona. Entonces voy a empezar a ir envolviendo, para envolver el alambre lo que debemos hacerlo es en forma diagonal. Vamos a colocar la cinta, jalándola de forma diagonal, y vamos a ir dando vueltas hasta que terminemos todo el pedazo de alambre. Una vez forrada, voy a comenzar a colocar cada una de las piezas que tengo, y voy a comenzar midiendo la mitad, para eso jalo un poquitico, calculo la mitad, y comienzo a partir de ahí. Voy a tomar la flor, simplemente la coloco desde el borde, y comienzo a ir envolviendo el alambre en el alambre de memoria. Como es un alambre demasiado suave, va a ser muy fácil, necesitamos pinzas para hacerlo. Y así sucesivamente voy a ir comenzando a ir envolviendo de un lado y del otro, para que nos vaya quedando muy parejo. Vamos a ir teniendo en cuenta también, de colocar una flor, una hoja, un granito de café, un capullo, y a ir repitiendo secuencias, para que nos quede muy equilibrada la corona, que no nos quede más recargada de un lado que del otro. Gracias por ver el video. Bien, como siempre los invito a que dejen un comentario, acerca de qué les pareció esta corona. No sé si quieren ver otros tipos de corona, también los invito a que tomen las fotos de sus proyectos, me encantaría poder verlas en la página de Facebook o por Twitter, también lo pueden estar compartiendo. Me encantaría poder comunicarme con ustedes, y saber cómo les resultó este proyecto. Así que si les ha gustado, los invito a que le den un like, a que comenten, como ya les dije, a que compartan este video, a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho, y que estén pendientes de los siguientes tutoriales.